Hola, hola, buenos días, buenos días aquí en México, buenas tardes para los que nos estén viendo en Europa y en España. Bienvenidos a esta transmisión con Manuel Rubio, un autor exitoso sobre libros de Erlang, Elixir y lenguajes de programación. Bienvenido, Manuel, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación y gracias por darte el tiempo de estar aquí. ¿Cómo estás? Igualmente, buenos días, buenas tardes, como corresponde. Bueno, un gusto estar aquí en el canal. Me lo presentó, lo presentaste hace poco el canal, viendo algunos vídeos y la verdad es que hace muy buena labor de divulgación. Gracias, gracias, gracias por darte la vuelta y pues hoy venimos a hablar de un tema del que siempre andamos predicando aquí en el canal. Le presumí a Manuel mi playera de ElixirConf 2018, México. Fui uno de los ponentes porque es un lenguaje que me gusta mucho y conozco los libros de Manuel desde hace tiempo y pues venimos a platicar justamente, pues más allá de Elixir, también de la experiencia profesional de Manuel Rubio para ver qué podemos obtener de toda su experiencia. Entonces, no sé si te quieras presentar, Manuel. ¿Quién eres? ¿Qué haces actualmente? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo es tu día a día? Bueno, me llamo Manuel. Bueno, mi nombre es bastante más largo, ¿no? Es un país de Centro Europa y del Norte de Europa. Entonces, es más común tener únicamente nombre y apellido, por eso siempre me presento como Manuel Rubio. Y bueno, yo empecé la programación con 12 años, muy muy pronto. Creo que como muchas de mi generación con un ZX Spectrum de programando en Basic, ese lenguaje que decía Víspera, que nos deja un poco el DCR a nivel de programación, pero bueno, a mí me sirvió para introducirme un poco. Y después sobre los 14, a partir de los 14 empecé con otros lenguajes como Modula 2, Ensembler. A los 17 ya estaba con Pascual, C, y cuando ya llegué a la universidad ya había visto otros lenguajes como Python, Ruby, no, bueno, no, Ruby no. Python, Per, PHP y Shell Script. Así que bueno, cuando llegué a la universidad ya tenía bastante dominio de programación. Recuerdo que el profesor que me tocó en la asignatura de programación me dijo que bueno, tenemos que hacer una multiplicación de exponencial de matrices. No hay forma de superarlo elevado a 10, así que no lo intentéis. Digo, bueno, me hace elevado a 128 sin problema, bastante rápido. Estuvo allí sentado conmigo un buen rato y dijo, la solución que has planteado, muchos del departamento no la entenderías. Y bueno, así empezó un poco la idea, ¿no? De dedicarme más a la programación, aunque yo tenía una formación más de sistemas, de más cerca del hardware, de la parte de network, incluso la gran parte de mi trabajo siempre ha estado ligado a telecomunicaciones, empecé en una empresa de telecomunicaciones en Madrid y en Córdoba, de donde soy, de la parte del sur de España. Y cuando llegué a Madrid, pues tuve la oportunidad de tener un cargo de responsabilidad. Teníamos cuentas grandes de atención al cliente de números telefónicos españoles, que tenían gran concurrencia de llamadas. Tenían todos los sistemas montados entre C y PHP, e intentamos mostrar algo en sincronía, que fuese atendiendo todas las llamadas, que tuviese distribución, sin salirnos un poco de la dinámica de la empresa y llegó un momento en el que dijimos, bueno, las herramientas hay que cambiarlas porque con PHP y C esto no nos da. O sea, estamos demasiado limitados y tenemos que investigar otros campos. Y fue cuando un amigo me dijo, oye, revisa Erlan, que da un lenguaje que está hecho para esto, que me han dicho que de telecomunicaciones va muy bien y demás. Le echamos un vistazo y fue, vamos, resolvía directamente todos los problemas que teníamos y directamente nos dejaba picar líneas de código y centrando en la lógica de negocio, ¿no? Solo es lo que necesitábamos hacer. En ese momento, recuerdo que era 2009, sobre 2008-2009, solo había un libro, un par de libros disponibles en inglés sobre Erlan. Y entonces me decidí a juntar documentación, porque en ese momento éramos bien en el departamento. Empezamos solo dos, un compañero mexicano que estaba trabajando conmigo, Guillermo, que le llamamos Memo. Y yo, dentro de la parte de Erlan, intentamos introducir a más gente, pero era muy difícil, porque ya nos costó bastante a nosotros y no había suficiente material. Teníamos que estar pendientes de su formación y entonces se me ocurrió, pues, ir haciendo un poco más de tutoriales, documentación para introducir más rápido a la gente y, bueno, eso fue evolucionando y en 2012, pues, ya tenía material suficiente como para hacer un libro. Fue la idea de sacar el libro, compré el dominio de Erlan.ofc.es y, bueno, ahí estás. De momento, mi progresión fue iniciar con Erlan hasta 2012, que empecé con startups, el tema de mensajería, Illa Verde, supongo que la mayoría de gente en aquellos tiempos, en 2012 y demás, que fue cuando el WhatsApp empezó a subir y fue finalmente comprado por Facebook, pues, pegó el boom y fue cuando todo el mundo quería hacer un sistema de chat y empezaron a surgir un montón de startups. Entonces, fui a Finlandia a trabajar con una de ellas. Después, fui a Francia, a París, trabajando con otra. Estuve también en Rotterdam, en Luxemburgo. Finalmente, terminé en otro sector en Fintech, trabajando en Mastercard en Inglaterra. Y, bueno, diferentes empresas han llegado a Erlan Solutions en el año pasado. Realmente abandoné Erlan Solutions a principios de este año. Estuve ahí casi dos años trabajando con ellos. Principalmente en la parte de Dixit, porque en la oficina de Suecia, bueno, tenemos a Robert Birving, y con Robert Birving nos necesitamos más apoyo en la parte de Erlan. Así que yo me dediqué y me centré principalmente en dar un poco más de fuerza a la parte de formación en Erich Sieg, como líder de la oficina de Suecia. Y, bueno, ahí estuve dos años y después volví a los Países Bajos, que en realidad me gustan un poco más que Suecia, por muchos, a muchos motivos, la forma de ser de los neerlandeses y demás, creo que congeniamos un poquito mejor. Y, bueno, aquí estoy. Estuve unos 6-7 meses en un proyecto de cripto con trading y demás, pero no terminamos de congeniar con la forma de trabajar y, finalmente, pues, la semana que viene empiezo en otro proyecto con una empresa de Estados Unidos, de Delaware, que hacen análisis de datos, de pibacha para empresas grandes. Y todo con el Ixiv. Qué interesante. Está bastante interesante tu historia, Manuel. Entonces, ¿cuántos años tienes de experiencia? O sea, nos dijiste que empezaste en 2009, más o menos, con Erlang, que de aquí para allá son 12 años de experiencia con Erlang, que es más de mi experiencia profesional completa. Y antes ya llevabas bastante tiempo, ¿no? Oye, me están diciendo que se oye un poquito de eco en tu... Perdón, a ver. Es que se ha abierto el... Sí. 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 Gracias por avisarnos, Zed Kane, para ver si lo puede... Si lo puede corregir. ¿Se oye un poquito mejor así? A ver, ¿puedes hablar un poquito más? Pues así, sí. Antes me daba la sensación de recibir un poco de eco de la comunicación, pero era tan bajito que me daba la sensación de que no se... no molestaba mucho. Sí. A lo mejor puedes... aquí en la configuración del stream le puedes poner en cancelación de eco. Déjame ver... Ah, sí. Sí, está activada. Está activada. A ver... Dame un segundito. A lo mejor... Dame un poquito más el micrófono. Ander, si te puede acercar un poquito más el micrófono, estaría bien. Estaría perfecto. Ahí, ahí. Acercar un poquito ahí. A ver, vamos a ver si se compone. Pero a ver si nos pueden avisar ahorita. Y yo te oigo bien. Te oigo con un poquitito de eco, pero te oigo bien. Este... Perfecto. Perfecto, Manuel. Ah, ahí. Ahí está perfecto. Ahí. Nada más si le puedes subir un poquito la ganancia. No sé si tiene ganancia o algo así. Sí, sí, un poquitito bajito, pero ahí está perfecto. Se eliminó completo. No sé exactamente dónde está la configuración del micro aquí. Ahí está. Ahí te oigo muy bien. Ya. Vale, vale. Me quedo así cerquita. Perfecto. Perfecto, Manuel. Pues como te decía, noto que tienes una experiencia bastante amplia. ¿En qué año empezaste a programar? O sea, como en qué año fue tu primera línea de... Me dijiste BASIC, ¿no? Sí, eso fue cuando tenía 12 años, en 1992. Fue, vamos, ya hace casi 30 años. Bastante. O sea, es bastante experiencia. Y me llamó la atención lo que dijiste, que justamente muchos tienen esta idea de que programar en algún lenguaje te puede... O sea, de hecho, Dijkstra lo decía bastante, ¿no? O más bien, no me acuerdo quién lo decía que programar en C te dejaba mutilado del cerebro completamente. No, no. En BASIC. Edgar Dijkstra decía que... Bueno, hay una frase célebre suya por ahí que dice... Programar en BASIC te deja el cerebro totalmente mutilado o algo por el estilo. Sí, sí, sí. No, yo estaba leyendo de otro, pero de otro que no me acuerdo quién es, pero él hablaba contra C, ¿no? O sea, contra C y C++ y decía, no, no programas en C te... O sea, cada quien tiene sus ideas. Pero es chistoso porque están fundamentadas en que cuando aprendes algo o aprendes de la manera incorrecta algo, hay veces que es poco probable que recuperes la manera de pensar más abierta, ¿no? Y justamente quería platicar contigo de eso porque es algo de lo que pasa con la programación funcional. Cuando aprendemos imperativamente y después nos enseñan programación funcional, es como tenemos que desaprender, ¿no? Tenemos que desaprender que a la computadora se le dan instrucciones una por una, ¿no? Y se nos hace increíble que haya cosas que son un poco más, digamos, que declarativas o avanzadas, ¿no? Como en la programación funcional, ¿no? Tienes que desaprender un montón de cosas. Y bueno, qué interesante lo que nos contaste de... Justamente resolviste un problema de telecomunicaciones con un lenguaje que nació de ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Estuvo por ahí? Exactamente fue utilizar la herramienta correcta para el problema, ¿correcto? Completamente de acuerdo. Aquí Saúl Ernesto nos comenta que trabajar con Robert Birling ha de ser espectacular. ¿Tienes algo... bueno, ¿trabajabas este directamente con él? Sí, bueno, de hecho estuve en una resolución de problemas en un cliente que tuvimos... Eso fue el primer... la primera semana nada más de entrar. Estuvimos depurando y trazando el código para intentar ver dónde estaba el fallo. Y eso, el control que tiene Robert sobre el código de Erlan y... Y la facilidad rápida que tiene revisándolo fue... Ver ahí como si fuese magia. Sí, me imagino que aprendiste muchas cosas de trabajar... Trabajar... creo que ese es uno de los grandes atractivos para los desarrolladores de software. Trabajar con personas que tienen mucha experiencia, ¿no? Sí. Exacto. Principalmente porque, bueno, la experiencia de Robert... Dimos incluso una charla juntos en el último CodeBean de Estocolmo. Que fue online. El vídeo creo que está en YouTube. Porque yo implementé PHP sobre Erlan y él implementó Lua sobre Erlan. Y los dos lo hicimos de una forma muy, muy similar. Diferente a cómo se implementa el Ixil, Erlan u otro lenguaje. Porque ha interpretado, no ha compilado. Entonces, la forma esa de realizar el parseo, la problemática y todo eso... Decidimos hacer una charla conjunta y presentarla en el CodeBean. Para presentar que hay otras formas de poder abordar problemas de código en Erlan. Haciendo un sandbox. Es decir, limitando el código que se ejecuta sobre Erlan. Porque de otra forma... Es decir, si tú dejas acceso a Erlan o el Ixil para que evalúe cualquier comando. Tiene acceso completo a tu máquina virtual. Pero de esta forma, si lo limita de forma interpretada, le puede decir... Bueno, él solo puede ejecutar esto y acceso a esto. Entonces, queda mucho más limitado. Qué interesante. No he visto tu charla. La voy a buscar. Ya estén ahí en el CodeBean. En el YouTube de CodeBean, me imagino. Sí, sí. La voy a buscar. Bueno, si me la puedes pasar, estaría perfecto para ponerla en las notas. O para ponérselas aquí en los comentarios. Pero qué interesante, Manuel. Oye, esta pregunta siempre la hacemos porque es un tema caliente entre los desarrolladores. Que es cursar o no cursar una carrera universitaria. ¿Tú la cursaste? ¿Crees que valió la pena y lo volverías a hacer? Realmente no la cursé. ¿No la cursaste? Es decir, yo entré en la carrera, pero salí a los seis meses. Es decir, es que tuve muy mala suerte porque cuando yo entré en la carrera, o sea, fue los primeros tres meses y me tuve que someter a una operación que me dejó fuera un par de meses. Y entonces cuando volví, lo único que, o sea, la única asignatura así que pude afrontar y sacar fueron las de programación e inglés, las de matemática, física y otras. Pues obviamente se me habían pasado todas las prácticas y demás y suspendí. Y justo cuando terminé ese primer semestre, una empresa llegó buscando gente y dije, bueno, como ya llevo el año casi perdido, tendré que recuperar y demás, pues me pongo a trabajar y ya empecé ahí. Sí, chistoso. Yo me quedé con la idea de que habías cursado justamente porque me contaste la experiencia esta de resolver las matrices. Me quedé con la idea de que la habías cursado, pero es interesante, ¿no? Entonces, esa discusión, no sé si la has visto en Twitter y en varios lados, está esa discusión de... Hay quienes dicen que quienes no cursaron la carrera universitaria no valen la pena como desarrolladores, ¿no? Porque te da todas las bases y todo eso. Yo estoy completamente en desacuerdo. Yo cursé sistemas computacionales aquí en México y gran parte, incluso de las bases de lo que he aprendido, lo he aprendido afuera, ¿no? O sea, todo lo he estudiado por afuera, que justamente es tu caso, ¿no? O sea, tú estás avanzadísimo, ¿no? En lenguajes de programación y todo esto. Y todo lo estudiaste sin necesidad de un sistema formal de educación, ¿no? No sé si tengas algún consejo, ¿eh? De hecho, bueno, cuando estuve trabajando en Madrid aproveché para apuntarme de nuevo a la universidad a distancia y saqué otras asignaturas como las de redes, sistemas operativos y otras que fui abarcando mientras tenía un poco de tiempo después de trabajar. Y, bueno, me sirvieron sobre todo las de sistemas operativos y redes para entender cómo se hacen cosas como lo de los semáforos y demás. Pues, claro, tú lo usas, pero no entiendes muy bien muchas veces los entresijos de lo que estás utilizando. Como no te pares y lo lees en profundidad. Cuando te lo explica un profesor que tiene mucha más experiencia en ese sentido, pues, bueno, y cuando te toca un buen profesor, pues, lo agradeces y aprendes mucho, ¿no? Y en el tema de redes y sistemas operativos, yo agradecí a los profesores que tuve en ese momento porque me orientaron muy bien y eso, sobre todo en la parte de redes, pude entender muchísimo que me quedó, o sea, cuando estaba instalando sistemas Linux o cuando estaba como administrador del sistema inicialmente, pues, me quedé un poco desconectado de, oye, ¿pero esto por qué? Y entonces ese conocimiento me vino muy bien. Y recuerdo también que la otra asignatura, como programación 3, creo que la universidad de distancia es que lo partían todo por semestre y esa me tocó programación 3, solo análisis de algoritmos, y era increíblemente mala la asignatura en sí. Todo se desarrollaba o en algod o en C, por lo cual era inmasticable. Ingeniería del software se daba únicamente teniendo en cuenta las sesiones, el tipo de cascada, waterfall, y como mucho veía espiral o prototipo rápido, prototipo evolutivo, pero de ahí no veías absolutamente nada más. La crisis del software de los años 80 y a partir de ahí, pues, la forma en la que los gobiernos sacaron métrica 3, prints y otra serie de estándares, pero muy antiguos. Incluso en base de datos se ve XML, las bases de datos típicas de Oracle, de Microsoft SQL Server, pero no se ve nada en NoSQL, la revolución de NewSQL. Yo estaba conversando con los profesores y les decía, pero ¿y esto? Y ellos decían, es que eso no... O sea, aparte de que todo entró en el temario, es que ellos tampoco tenían conocimiento de que eso hubiese pasado, ¿no? Y entonces, pues, eso es la parte... Yo siempre he visto como en el tema de los lenguajes de programación, ¿no? Hay lenguajes académicos que son muy puros. Tenemos, por ejemplo, en la programación funcional Haskell, que es un lenguaje muy puro de programación funcional y después tienen lenguajes como Erlan o Elixir, que no son tan puros, mezclan un poco más de otros lenguajes, como el tema de metaprogramación desde Ruby o otra serie de... Vamos, de cosas que lo hacen útiles, ¿no? Para el mundo laboral. Mientras que la parte académica, pues, se centra únicamente en que sean puros, ¿no? Ya sea si son funcionales o si son orientados a objetos, si son... Pero que mantengan su pureza. Sí, sí. O sea, es interesante lo que nos dices, Manuel, porque yo tengo más o menos la misma percepción de la universidad que es... Creo que te enseña mucho o te abre la visión en cuanto a lo que no sabes, porque yo lo que siento es que no me enseñó cosas directamente, sino que me enseñó cosas que no sé y que después tenía que aprender, ¿no? Yo tuve el caso contrario, yo tuve maestros muy malos de sistemas operativos y espero que si me están escuchando, si alguna vez me escuchan no se ofendan, pero pues no era lo suyo enseñar, ¿no? Ellos mismos lo saben, que no era lo suyo andar dando clases, ¿no? Pero tuve maestros muy buenos, o sea, ahí justamente, ahí sí cambió mi visión. Un maestro muy, muy bueno de compiladores, ¿no? Y entonces me enamoré de cómo funcionan los compiladores y todo esto, ahí. Cierto, ahí depende mucho de cómo te lo enseñen, pero lo que yo veo que tú hiciste es, pues no cursaste como una universidad común, ¿no? Porque la universidad común te obliga a seguir cierto currículum e incluso materias que no te interesan, sino que tú te armaste tu propia universidad, ¿no? Sí, yo al final, como opté por la universidad de distancia, la universidad de distancia, por lo menos aquí en España, consta de, ellos te ponen todo el temario de los cuatro años que hay que cursar aquí por el plan Bolonia último, y de esos cuatro cursos yo puedo decir, pues cojo esta asignatura de segundo, esta de primero, esta de tercero, y a lo mejor, pues cojo solo tres o cuatro asignaturas en un año, las que me interesan y las curso. Y entonces las que no me interesan o las que veo un poco más pesadas, pues las puedo dejar para cuando vea que pueda tener más tiempo o incluso para el final o incluso no cursarlas, ¿no? Si no me interesa mucho obtener el título finalmente. Pero no te interesaba el título, te interesaba el conocimiento, ¿te titulaste? No, no me titulé. Tengo la titulación de técnico, que es, aquí es los ciclos formativos que hay como de formación profesional y demás, que es pre-universitario, pero no tengo el grado universitario, que es lo que, como se llama ahora aquí en Europa. Sí, sí, exacto, que te digo que ahí entra la discusión, ¿no? Digo, no sé en Europa qué tan caro sea, o sea, no sé si te cobren una colegiatura alta o te endeudes, como en Estados Unidos. En Latinoamérica es, bueno, en México principalmente es gratuita casi casi. Bueno, puedes pagar si quisieras una universidad privada. Las universidades públicas son gratuitas, ¿no? Pero mi punto es que aún así, o sea, justamente por el título, es un poquito ineficiente, o sea, es útil, es muy útil la universidad, como lo hemos dicho, pero es ineficiente cuando te obligan a seguir un currículum. Justamente lo que tú dijiste, ¿no? Que está completamente desfasado. Vas y te enseñan MySQL, incluso versiones viejitas, ¿no? A veces te enseñan a manejar el software directamente, ¿no? Este, no tratan la teoría de sistemas de bases de datos no relacionales, ¿no? Porque cuesta muchísimo cambiar los currículums. O sea, estos currículums o estos programas educativos son como elefantes gigantescos que cuesta un montón moverlos, ¿no? Cuesta un montón cambiarle algo, cuesta un montón, porque así es la burocracia en todos lados del mundo, me imagino, ¿no? Entonces, muchas veces tienes que sacrificar, porque a muchas personas les interesa el título, pero bueno, tú eres una muestra clara de que nos contaste por todos lados, por todos lados donde viajaste, y me imagino que nunca te dijeron, no, pues no tienes un título universitario, no te podemos aceptar aquí, ¿no? No, porque incluso el título, por lo menos cuando yo salí, fui primero a Finlandia, y los títulos españoles no eran compatibles con los de Finlandia. Así que, aunque me lo hubiesen pedido, hubiese tenido que esperar un año para poder convalidarlo y hacerlo finlandés con toda la tramitación y demás. Hubiese sido imposible presentarlo en el momento. Y lo que valió en ese momento fue los conocimientos que demostraste, me imagino, ¿no? Sí, todo por entrevistas de trabajo. O sea, normalmente cuando yo he ido a solicitar un puesto de trabajo, que por cierto tengo una entrada en el blog, te la paso por el chat, que, bueno, de la última sesión de trabajo que, bueno, la última búsqueda de trabajo que hice hace dos años, fue justamente tomando diferentes empresas de Inglaterra, Suecia y diferentes países europeos, y escribí un artículo de cómo fue todo el proceso, las entrevistas, y el por qué me descartaron en alguno de ellos. Yo la verdad es que lo que sí enfatizaría a la gente es si vas a salir de tu país, estudia inglés. Porque en muchos países es el lenguaje de negocio y si no lo hablas bien o si te trabas, directamente te pueden rechazar por ese motivo. Sobre todo en Inglaterra, que son nativos. Sí, casi inmediatamente, o sea, te descartan inmediatamente si no tienes el suficiente nivel de inglés, ¿no? O sea, pues así es el más bueno en Erlang y estén buscando a alguien en Erlang. Si no te pueden entender en inglés, ya adiós con tu entrevista, ¿no? Muy bien. Perfecto, Manuel. Pues vamos a avanzar en las preguntas. Pues me llama la atención que empezaste muy chiquito a programar. O sea, ¿cómo sabías que te querías dedicar a esto? ¿O desde cuánto sabías que te querías dedicar a esto? Pues, bueno, en principio, o sea, cuando yo empecé, yo simplemente le pedí a mi padre un ordenador porque lo había visto en la televisión que eran casi como juguetes, ¿no? Con los que podías conectarlo a la televisión y he hecho unas partidas de videojuegos. No sé si tuviste la experiencia de cargar con las cintas de cassette, esperar 20 minutos a que se cargase el juego y después jugar o no. A mí me pasó que, al parecer, el espectro en que yo tenía le pasaba con bastante frecuencia, pero claro, en aquellos tiempos no teníamos internet como para saberlo o arreglarlo, de que se desajustaba el lector y entonces, en lugar de leer la parte central de la cinta, leía la parte superior o inferior, o sea, se descentraba y entonces ya no leía bien la cinta. O sea, que podías estar cargando durante media hora y después decís que había un error porque el código que había cargado pues no lo había entendido o era erróneo. Entonces, pues tenía ahí un juguete que no servía para nada, cogí el manual de usuario que venía a partir del capítulo 5 Introducción a Basic y un montón de pruebas y trozos de código, todo en español, para ponerlo en el ordenador y ves cómo vas dibujando círculos, vas haciendo cosas. Bueno, entonces empecé a decir, bueno, si hago esto, si hago esto e intenté empezar a hacer mis propios juegos porque ya que no podía cargar los que venían, pues intentaba hacer yo mis propios jueguecillos con lo típico de, al principio de adivinar el número, bueno, juegos tontos, ¿no? Pero es lo típico para que te pique un poco el gusanillo de la programación y quieras mejorar y hacer más cosas. Y, vamos a ver, en el siguiente ordenador que me compró mi padre, porque ya me vio muy metido en el tema de la programación y demás, fue un 80-88 con disquetera de doble densidad, que ni siquiera alta densidad, eran disquetes de 720Ks. Tenía dos disquetes originales, uno con MS-2330 y otro con GW Basic, que era el que más utilizaba. y ahí llegué a incluso programarme un procesador de texto, eso con 13-14 años que tendría o así. Me hice desde programitas para tocar el piano y reproduciendo música, procesadores de texto y otra serie de soluciones. Y, bueno, ya me fue picando a partir de ahí más y más. Empecé a... O sea, tenía que viajar a Córdoba porque yo vivía en un pueblecito para ir al instituto y entonces paraba siempre en una librería que tenía libros de informática y fui ahorrando mi paga para ir comprándome libros sobre ensamblador, lenguaje C y otra serie de libros y por ahí fui aprendiendo. Pues realmente internet hasta no tener unos 20 años no llegué a verlo. Fue sobre el 98-2000. Entre el 98-2000. Y ya eso fue la revolución, ¿no? Poder acceder a toda la información directamente a través de internet en lugar de tener que comprar libros y a bibliotecas y demás. Oye, pero hubo algún momento en el que dijeras pues me puedo... o sea, que te dieras cuenta ¿puedo ganar dinero de esto? O fue... o sea, como... o avanzaste así en la programación y simplemente fue natural tu entrada ya para trabajar. O en algún momento dijiste ah, sí, me puedo dedicar a programar computadoras toda mi vida. Pues no... El problema de la parte sur de España es que por lo menos cuando yo era pequeño no había nadie programando en la zona. Es decir, la zona de Córdoba a lo mejor había una o dos empresas pero se dedicaban sobre todo a la venta de ordenadores. La parte de hacer software o desarrollar software era algo casi como un commodity a a la tienda o sea, la venta del ordenador que ya que tenían la venta del hardware pues entonces le proveían del software. pero era muy difícil ver empresas dedicándose únicamente a la construcción de software. Por lo menos en la zona donde yo me crié. Ya cuando fui creciendo y el boom de internet pues hizo que más empresas hiciesen lo típico de las .com ya páginas web y se metiese un poco más el tema del software y el desarrollo en nuestra vida pues ya ahí empecé a verlo un poco más claro y sobre todo cuando ya en la universidad pues vi a la gente que tenía salida laboral que había algo al principio estaba muy en base a bueno yo desarrollo porque me gusta hago mis juegos hago mis programas pero no sabía que salida podía tener porque la mayoría de software te lo pasaban los compañeros y demás pero era todo pirata no se pagaba por ello. Sí de acuerdo así pasaba sobre todo antes de internet y que tenías que conseguir las cosas pues sí justamente y también era mucho más difícil para ellos para los constructores de software era mucho más difícil verificar que no se pirataran sus cosas porque alguien lograba craquear algo y pues no había manera de que el constructor se enterara ¿no? Qué chistoso esto muy bien Miguel pues ahora no sé si podríamos ampliar un poquito más sobre tu experiencia laboral sobre si nos puedes contar tus peores y mejores experiencias laborales si tengas algo que recuerdes y que digas nunca hagan esto en sus trabajos o si ven esto corran o alguna lección respecto a tu mundo tu carrera laboral pues yo recuerdo la primera vez que fui que salí de España porque claro después de estar en España estuve trabajando en tres empresas diferentes en principio o sea la primera estuve un par de años la segunda fue otro par de años sí y la tercera unos cuatro años antes de empezar ya en el tema de startups y ya salí de España y fui a Finlandia y recuerdo que la la primera experiencia en Finlandia fue que no tenía una infraestructura y entonces nos pusimos a pensar en la infraestructura como crecer y demás y lo primero que sugerí fue cambiar MySQL por Postgres bueno eso es un tema bastante largo pero siempre intento que los clientes o la gente con la que trabajo cambien a algo un poco más más estable o que permita escalar de una mejor forma y en ese momento en aquel entonces en 2014 MySQL tenía la cosa de que había sido vendido a Oracle su futuro no se veía claro tenía problemas de 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 consistencia había gente que prefería MaríaDB MaríaDB tenía otros problemas según que versión finalmente mira nos vamos a Postgres ahí tenemos el sistema de Postgres no tiene bloqueos el nivel de 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 rendimiento es bastante estable y y vamos también lo proporciona Amazon entonces hicimos la migración pero no lo coordine bien y cuando empezamos la migración vi que o sea de repente una de las tablas no sé por qué no había salido la planificación y tenía una 100 gigas de de información y ya de por sí MySQL es bastante lento o sea para exportar toda esa información fue cerca de unas 7 u 8 horas y después convertir toda esa información a Postgres e inyectarla otras 7 8 10 horas entre conversores fallos estuvo la plataforma caída prácticamente unas 24 horas entonces yo digo ostras la hemos liado le das tú la bronca el jefe llegó al día siguiente o sea pues normalmente esto pasa en España y ahí te queda la oficina hasta que se arregle y nadie sale pero el jefe el primer día dijo cerrarlo todo nos vamos a casa a descansar y mañana lo tomamos fresco al día siguiente llegamos continuamos se terminó todo por la tarde conseguimos llevarlo otra vez a producción todo correcto y bueno mañana por la mañana tenemos reunión yo ya sudando todo preocupado digo verás tú la bronca que nos va a caer nos pidió el jefe que explicásemos qué es lo que había pasado cuáles habían sido los problemas que habíamos encontrado cuáles habían sido las soluciones que habíamos hecho y después de todo eso pidió un aplauso para nosotros me quedé digo guau fue un cambio de mentalidad completo porque recuerdo otra experiencia en España de haber metido la pata de esa forma y bueno el típico carácter latino de meterte en el despacho y orirse las voces de fuera de echarte la bronca pero a gritos en el despacho del jefe y esa actitud de bueno buscamos soluciones buscamos que no vuelva a suceder y gracias por vuestro esfuerzo quizás aunque ha sido una cagada pero por lo menos habéis esforzado en recuperarlo fue una cosa bastante agradable y vamos que me hizo seguir moviéndome por Europa en lugar de regresar a España es una muy experiencia muy bonita no sé si has visto el meme este de la película de Deadpool que yo también quiero vivir ese sueño señor Paul que es le están contando una cosa bonita y le dice algo así como yo también quiero vivir eso pero es chistoso porque esa parte de ahí esa parte que contaste este pues también es muy parecida aquí en Latinoamérica ¿no? no sé si es herencia justamente de de la parte cultural de España pero es chistoso porque sobre todo creo que en países creo que ahí viene por países latinos o países que vienen de latín y países no sé si tiene que ver con el lenguaje o me la estoy fumando y países angloparlantes o más bien de lengua o sea Finlandia su raíz es como germánica ¿no? es como es un lenguaje bueno ellos se definen como nórdicos pero sí realmente parten de esa zona y bueno es lo que tú dices o sea las raíces que nosotros tenemos parten de Italia Grecia España Portugal y se expanden por toda Latinoamérica y parece cualquier empresa en la que está en España o en Latinoamérica o en Italia o en Portugal te puede encontrar ese escenario ¿no? de gente muy que se lo toma todo muy personal se pierde la papela de forma muy rápida sí y creo que nos llevamos varias lecciones de eso ¿no? que es o sea creo que para ti fue una experiencia mucho más agradable te conservaron como alguien con el con el quien trabajar porque pues fácilmente podrían haber perdido también este creo que en vez de recordarlo como eso hubiera sido una historia de terror aquí bueno en España en Latinoamérica en cualquier lado hubiera sido como por eso no sé si no sé si tengan esa broma en España pero aquí tenemos la de nos vamos a dedicar a vender tacos mejor ¿no? ya quiero dejar esto me voy a ir a vender tacos no sé seguro la tienen pero de otra forma ¿no? como nosotros decimos nos vamos a un cortijo mejor exacto en Argentina dicen algo así como me voy a ir a vender parripollos o no sé pollos en parrilla y cosas así pero justamente esas son las cosas que te hacen pensar que ya lo quieres dejar todo ¿no? es chistoso y pues no es una muy buena experiencia creo que sacamos varias lecciones ¿no? que es pues poner presión excesiva sobre la gente no es productivo porque seguro también eso que contaste hubiera salido mucho peor si te hubieran puesto presión encima que no o sea aquí es quédate las 24 horas hasta que quede ¿no? y aquí dijiste que te fuiste a descansar regresaste al otro día supongo que descansado este pudiste hacer mejor las cosas y al final de cuentas salió bien y luego el reconocimiento o sea es primero quitar la presión excesiva sobre la gente y segundo el reconocimiento ¿no? que tú todavía te acuerdas de esa experiencia que tiene bastantes años ¿no? la verdad es que después de ver ese tipo de cultura en Finlandia en Suecia en los Países Bajos Inglaterra la verdad es que no cambia mucho con respecto a España pero sí es verdad que tiene una una cultura también diferente pero en estos países del norte de Europa pues se nota mucho más esa influencia de querer intentar llevar la o sea el liderazgo de otra forma un poco más relajado mentalizar a la gente de que tiene que pensar para resolver los problemas no meterle presión liberar el estrés incluso en Suecia si pasa la empresa de un número de trabajadores están obligados a poner una sala de sueño o sea donde puede ir a echar una cita sí ahí ahí te tocó tengo unos amigos ahí en en Suecia te tocó lo del FICA que respetan bastante lo de lo del cafecito de media tarde ¿no? sí yo creía que los españoles éramos muy muy dados a tomar el café porque claro en una empresa española cuando dices por la tarde oye nos vamos a tomar un café y te echas una hora ahí tomando el café con los compañeros pero cuando lo ves es que esta gente hace exactamente lo mismo pero tomando además dulces o sea es un acto social que se toma de otra forma diferente pero es prácticamente lo mismo es decir ellos lo utilizan para contactar con gente nueva que entra en la empresa intentar conocerse un poco mejor o sea pues nosotros lo utilizamos únicamente para hablar comentar nuestras cosas liberar un poco de estrés y después vuelta al trabajo pero ello es un plan de intentar ahondar un poco más en las relaciones humanas ¿no? hacer un poco más de networking y conocerse un poco más ¿no? y muchas veces salen clubs deportivos de una de otras actividades que se hacen fuera del trabajo muy bien sí perfecto Manuel bueno en cuanto a tu carrera si pudieras hacer algo diferente ¿harías algo? ¿cambiarías algo? de pues lo que nos has contado ¿crees que te tardaste demasiado en algún lugar? o o que no aprendiste algo como deberías ¿te cambiarías algo? Manuel pues siempre me queda esa esa duda porque cuando voy a dar como decimos aquí vamos a dar el salto ¿no? siempre un cambio de de empresa muchas veces conlleva un cambio de país también y cuando cambio hago un cambio pues siempre tengo que decidir entre todas las opciones que me salen de si tomo una que sea 100% remoto y me voy a donde yo quiera o si voy a esta empresa porque es un proyecto interesante o a esta otra porque me proponen una serie de de ventajas sobre otras por ejemplo cuando opté por Erland Solutions en lugar de otra empresa que había en Inglaterra que que me ofrecía trabajo o sea si hubiese optado por la empresa inglesa hubiese ganado muchísimo más dinero pero opté por la empresa Erland Solutions porque quería trabajar con Robert Building ¿no? quería esa experiencia y quería eh subir un poco más en en el aprendizaje de Erland el Exil y demás sí y pues tenías o sea crees que eso hubiera sido un punto de viraje en tu carrera ¿no? ir contra Ir a Erland Solutions contra quien te iba a pagar más ¿no? creo que esa es una lección también para los para las empresas que quieren contratar desarrolladores y sobre todo desarrolladores buenos que es pues ahorita el mercado está explotando en cuanto a salarios ¿no? y creo que tener a muy buenos desarrolladores en tu empresa y crear un ambiente en el que puedas aprender creo que es una lección para todos porque es lo que un desarrollador busca ¿no? estás dispuesto incluso a sacrificar un poco de tu salario con tal de tener un lugar en el que vas a aprender y creo que esta lección no la dejaste clara tú ¿no? porque es Robert Building o ganar más ¿no? Robert Building ¿no? este aprender de Robert Building y aparte también me me aproximé mucho más a al tema de la enseñanza o sea pues estuve sobre todo dando cursos en en diferentes países fui a San Francisco a dar un curso fui a ¿dónde fue? bueno no es que claro el resto de cursos por el tema de la pandemia fueron todos online pero tuve la experiencia esa ¿no? de poder hacer cursos con gente por ejemplo en Colombia en San Francisco en línea con gente de Inglaterra vas contactando con gente vas viendo la forma en la que puedes ayudarle mejor también Island Solutions enfatizaba mucho lo que se ha puesto tan de modo últimamente las soft skills ¿no? de la la destreza blanda ¿no? de contactar mejor con la gente y tener un poco más de empatía para poder solucionar sus problemas porque claro siendo consultor o en este caso entrenador o bueno coach trainer o como se quiera traducir en ese caso pues tienes que estar muy pendiente de la gente y no es tanto en sí lo que es la experiencia de cuánto sepa de él cuánto sepa de elixir o cuánto sepa de desarrollo cómo se lo está comunicando a la gente o si realmente estás cubriendo la necesidad que necesitas ¿no? en ese momento sí sí completamente de acuerdo son cosas muy importantes perfecto Manuel pues digo yo te contacté y te conozco porque cuando yo estaba haciendo investigación de cómo aprender elixir me brincaron tus libros en español creo que es creo que es el único libro de elixir en español que hay exacto y pues tienes un trabajo de tiempo completo y todo esto haces un montón de cosas das cursos ¿cómo mantienes el equilibrio con tu vida laboral y las demás partes de tu vida? ¿cómo lo haces para lograr todo lo que has hecho? ¿tienes algún consejo ahí? yo creo que desde tan joven considero que la informática era mi hobby que casi que termino de trabajar y bueno he tenido por ejemplo en el último trabajo en el que estuve que al salir del trabajo pues estoy en un pueblo un poco más retirado de Ámsterdam y entonces tengo que moverme en tren y tengo cerca de 45 minutos para llegar a la oficina y cerca de 45 minutos para volver entonces esos 45 minutos de vuelta saco el portátil o saco algunas notas o saco lo que sea y me pongo a escribir o a revisar o a leer entonces los ratos esos que puedes aprovechar muchas veces y dices pues en lugar de ver Netflix o Disney Plus o cualquier otra cosa que te puedas poner te relaja un poco y te lanzan a decir oye pues voy a construir esto voy a desafiarme a mí mismo haciendo algo completamente diferente a lo que has hecho durante la mañana porque si vas a hacer exactamente lo mismo vas a terminar muy quemado pero por ejemplo escribí un libro en realidad tratar de ordenar la idea sobre algo que sabes ver las lagunas que tienes para seguir aprendiendo y tratar de poner en texto en un formato específico lo que realmente si no supiese ese conocimiento lo que te gustaría leer para poder adquirirlo y eso después de escribirlo una vez después revisarlo otra vez y otra pasárselo a personas para que le echen un vistazo a ver si entienden lo que lo que he escrito pues al principio recuerdo que tenía un compañero en Madrid que que la era un una persona muy elocuente y se le da muy bien hablar tanto en español como en inglés y le dijo oye tú me puedes revisar el libro que seguro que pues claro nosotros en la parte de Andalucía pues nos expresamos de una forma muchas frases hechas tenemos nuestro acento nuestra la forma de expresión muchas veces pues dicen no es lo suficientemente neutra como para publicar algo y que se entienda en todos sitios entonces pues él le estuvo dando vueltas y me estuvo dando muchísimos consejos y eso desde pasar del primer borrador a la versión esa final pues fue un trabajo bastante arduo estuvimos creo que cuatro años dándole desde eso desde 2009 hasta 2012 que terminamos publicando el libro pues fueron cuatro años revisándolo y bueno claro cada vez que sale una versión de Erlan pues comprobar que todos los ejercicios están todavía válidos que no hay ningún problema y eso estoy ya pendiente de sacar una tercera edición del libro de Erlan que esta vez le ha ampliado mucho el contenido y ya bueno te lo digo en exclusiva pues todavía ni siquiera lo he anunciado en la página web pero para el mes que viene sobre octubre o así quiero empezar a hacer los anuncios de la preventa y demás ya está la parte de escritura está terminada y ya solo queda la parte visual ¿no? que siempre se se demora un poquito más porque es la parte más puntillosa ¿no? que tiene que estar todo perfecto y y eso es la bueno la parte de la editorial por ejemplo esa fue bastante graciosa porque yo tengo un hermano que se dedica a la música profesionalmente y yo al principio pues eso con 13-14 años empecé a tocar el bajo y también me dediqué grabé un disco con él y estuvimos juntos en las bandas y demás pero llegó un momento en el que como la vida profesional me hizo viajar tanto pues al final tuve que dejar un poco la música de lado y mi hermano pues eso dijo oye pues montamos una discográfica y al montar la discográfica dije oye pues yo puedo montar una editorial y ya que tengo la empresa y demás salió la discográfica por un lado y pues la utilizo también y monto la editorial por otro y bueno si te fijas la editorial Altenbal Books Altenbal Books bueno Altenbal en alemán él significa bosque viejo también muy de Tolkien y eso la empresa a día de hoy la tengo principalmente para los libros porque la discográfica ya la clausuramos y bueno le sigo dando ahí al tema ya tengo cuatro libros publicados uno de Phoenix Framework otro de Elixir los dos iniciales de Erland tengo uno de historias de los lenguajes de programación que ese bueno quisiera que saliese este año pero la verdad es que profundizar en ese tema es bastante más complicado que explicar un lenguaje así que ahí voy echándole mis horas de tiempo libre sí aquí estoy poniendo tu página por si comprarle algún libro a Manuel te digo que es de los pocos recursos en español que hay sobre Elixir está para aprender Elixir en español está casi casi la escuela de Elixir School se llama es una página que se llama así y que está traducida al español y las conferencias de Norberto Ortigosa no sé si lo conoces sí las conferencias y los cursos de Norberto Ortigosa que yo aprendí Elixir justamente porque él dio un curso ahí para probar y estaba por ahí me metí a su curso y me enamoré de Elixir y Erlang de hecho los confundía en el primer curso que tomé salí completamente confundido de qué era qué pero y estos libros son las segundas cosas son otro de los recursos para aprender Erlang o Elixir en español entonces echen un ojito a su página y se las pusimos aquí para que la la chequen nada más tenía la duda como Elixir pues avanza muy rápido hasta qué versión cubre de Elixir tu libro o cubre las puras bases Manuel sí o sea la libro yo lo escribo siempre como te dije aprendí a programar con libros y hasta los 18 20 años no entré en internet ya con tutoriales y demás siempre me fascinó el tipo de libro que asume que no sabes absolutamente nada y entonces te vas introduciendo paso a paso paso a paso porque muchas de las errores que yo he visto en muchos libros de lenguaje por ejemplo me estuve leyendo uno sobre escala y siempre partía de bueno como ya sabes en java como ya sabes en java y a veces comparaba con otro lenguaje creo que era closure y si no sabes esos lenguajes ya no puedes aprender este lenguaje específico porque la mayoría de cosas las resolvía en plan de bueno como ya sabes esto es igual que en java y ya está no explicaba nada más pues yo en ese sentido partí desde la base parto desde explicar las bases del lenguaje los pilares del Ixiz las construcciones básicas del lenguaje el cómo manejar ficheros cómo manejar los sockets cómo manejar las estructuras de una forma correcta tal y como yo he ido aprendiendo y la parte de funcional las funciones las típicas construcciones funcionales que tiene el lenguaje que te pueden ayudar para acelerar lo que es el desarrollo de código pues también entran ahí en otro capítulo y la metaprogramación obviamente la parte del Ixiz vamos a ver si en esa misma página si echas hacia abajo ahí se ve todo el contenido y tienes también ejemplos de los dos primeros capítulos y bueno y otra cosa fecha ahora tiempo real que hubo un amigo que me dijo dice no no has profundizado lo suficiente en un lenguaje hasta que no te has peleado con las fechas sí sí con las fechas bueno yo tengo dos dos puntos que me cuesta un montón de trabajo con las fechas o con o con encodings con unicode y esas cosas digo que en el Ixiz no hay tanto problema porque justamente los lenguajes modernos ya lo manejan bastante bien el encoding UTF-8 y todas estas cosas pero aún así tienen sus sus quirks ¿no? empezar a trabajar con ellos como por ejemplo en Go que cuando sacas la longitud no lo he hecho en el Ixiz en Go lo he hecho que sacas la longitud de una cadena que tiene un UTF-16 y te sale tú ves tres caracteres y te sale cuatro de longitud por ejemplo por la forma que los cuenta y todas estas cosas de pelearte con bueno ahorita ya tenemos hasta UTF no sé cachetéame si lo estoy diciendo mal pero ya tenemos hasta UTF-32 ¿no? y cuando sacas cosas de redes sociales por ejemplo traes UTF-16 traes todos los emojis y todas esas cosas son se llaman pares subrogados ¿no? que es traes dos UTF hechos juntos de manera especial y entonces trabajar con ellos es una lata ¿no? pelearte con ellos en los lenguajes que estés trabajando justamente no conoces tu lenguaje hasta que te peleas con ellos ¿no? y justo me pasó en el Ixir o sea esto lo cuento porque me pasó en el Ixir ¿no? que estábamos extrayendo información de Facebook y y teníamos grandes problemas porque traía emojis que son UTF no me acuerdo si 16 o 32 pero se llaman pares subrogados ¿no? y ahí estuvimos peleándonos un rato con con cómo procesar eso entonces sí yo creo que sería muy buena idea que le pongas este más bien es una muy buena idea enseñar con eso y pues bueno para los que quieran el libro yo creo que vamos a a a los que quieran aprender esto vamos a comprar unos libritos a Manuel y vamos a regalarlos por aquí todavía no sé cuál va a ser la dinámica pero lo síganos en Twitter para hacerlo este porque creo que es un muy buen recurso para para aprender pues qué interesante lo de la editorial también Manuel yo siempre estoy abierto incluso hace poco puse en Twitter de futuros libros y si alguien se animaba a escribir vamos yo estoy abierto a si alguien quiere publicar algo la un compañero de Ransolutions que está muy en la parte de Rabbit & Q me dijo que quería publicar algo de Rabbit & Q y está escribiéndolo y vamos llegamos a un acuerdo de de los derechos de royalties y en comparación con Amazon y demás la verdad es que mi editoria es bastante más más lucrativa para el autor muchas gracias también es interesante esto yo yo estaba buscando voy a mostrar la otra página la que nos mandaste games atendual también tienes ejemplos de código que hice con en principio con mi hijo que son los que hacen los dibujos ajá y y ahí se ve por ejemplo el de las cartas cero es un juego que o sea se puede jugar online puedes ver el código que está en Github y es una forma de o sea a mí me servían los cursos para explicar cómo utilizar GenServer cómo utilizar GenStage cómo utilizar la GenState Machine los supervisores aplicaciones Umbrella cómo separar el código de forma correcta si te fijas por ejemplo en la mayoría de ellos sobre todo el de cero tienen tres aplicaciones uno para el juego la lógica del juego únicamente después está otro para la interfaz web y otro para poder jugar en consola entonces de eso me he acordado de cuando has dicho lo de los emojis lo experimenté con el juego ese porque utilizo los emojis para dibujar en consola lo de las cartas si si me imagino pues bastante interesante también vamos a poner esta página aquí Manuel para que la para compartirla con la comunidad y que la le echen un ojito y si es una muy buena manera de aprender haciendo cosas ¿no? pues mira ahorita hablaste cosas caí en cuenta de que hablaste de cosas que yo conozco pero seguro a los que no conocen el lenguaje les hablamos en chino cuando mencionamos Gen Stage y todas estas cosas y Gen Server entonces creo que me gustaría que nos introdujéramos un poquito hacia allá primero pues una pregunta aquí de Seth Cain que dice pues yo tengo una pregunta muy básica ¿qué significa Erlang? me imagino que es algo como Ericsson Language o algo así ah pues esto se lo pregunté a Robert Birling cuando estuve allí trabajando con él porque siempre está la idea de que o sea Erlang se tomó del matemático danés Agnus Kraup-Erlang que hizo un algoritmo que está muy utilizado en telecomunicaciones entonces claro como ellos eran de telecomunicaciones pues estaba muy alineado el hecho de utilizar Erlang como nombre pero además Ericsson y Language pues se puede comprimir de esa misma forma y le pregunté oye el nombre de Erlang es por el matemático es por Ericsson Language dice en verdad es por los dos y se lo tomaron así como para confundir a la gente a veces dicen que es por el matemático otras veces dicen que es por la empresa pero se tomó para confundir y digo y cuando se decidió llamar Erlang a Erlang y dice el nombre existía mucho antes que el lenguaje y sabes como la frase de Donald Nutt de ponerle nombre a un lenguaje es lo más difícil yo tengo un nombre fabuloso y dice ahora solo me hace falta hacer el lenguaje no había escuchado esa frase pero pues a ellos le pasó prácticamente igual primero pensaron el nombre o les surgió de oye estaría bien tener un un lenguaje que sea más así ¿no? la dicotomía de que puede significar el matemático puede significar el exon language y después se le ocurrió crear el lenguaje perfecto muchas gracias creo que de quien mejor que escucharlo que alguien que le preguntó directamente al co-creador ¿no? oye llegaste a conocer a Joe Armstrong ¿andaba por ahí o algo así? no me pasó algo bastante curioso porque en febrero estuve hablando con él por Twitter le estuve presentando el proyecto de PHP que tenía y bueno tengo la conversación ahí grabada y casi en marca de la última conversación que tuve con Joe Armstrong y habíamos quedado en que él iba a venir a Amsterdam y entonces íbamos a hablar sobre el proyecto y demás pero él iba a venir en junio y falleció en abril así que me quedé o sea la verdad es que fue una noticia que me dejó bastante destrozado pero porque lo conocía ya habíamos tenido varias conversaciones a través de Twitter y demás íbamos a quedar para conocernos e intercambiar ideas incluso lo había visto en persona en la Island Factory de 2015 estuve allí en Estocolmo y eso fue un palo bastante gordo para todos sí 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 era un personajazo era una muy yo creo que es una de las personas más influyentes de la computación moderna él justamente por esto que ha estado haciendo pero aparte era una persona muy humilde y muy acercada a los mortales como nosotros además un gran comunicador yo de vez en cuando veo alguna de sus charlas y es que son increíbles son o sea cómo introduce cada una de las charlas y los temas de los que habla son impresionantes sí la última que recuerdo haber visto fue una que dio sobre el lío en el que nos hemos metido ponía mi ordenador en los años 80 tardaba tantos minutos en arrancar dice por la ley de Moore dice nada más darle al botón en menos de un segundo mi ordenador debería estar encendido dice que hemos hecho más exacto 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 más o menos no sé si has visto el tutorial el el cómo se llama este el pues el video que hicieron de 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 elixir los de ya no me acuerdo tampoco que entrevistan a no me acuerdo del nombre de la empresa es algo como vi tiene que ver algo con abejas ya no me acuerdo del nombre de la empresa hicieron un este un video de elixir no y justamente balima habla de eso que pues en cuando nacieron las computadoras te comprabas la siguiente y era el doble de rápida y tu programa corría el doble de rápido y ahora no podemos ni soñar eso no pero bueno mira vamos a hablar ahora sí de temas pues un poquito más profundos gran parte que se conecta con elixir es la programación funcional no cómo definirías Manuel la programación funcional y para qué no sirve o en qué casos la usarías y cómo te ha servido a ti en tu carrera yo comencé como la mayoría de personas estudiando los lenguajes estructurados después salte a la programación orientada a objetos y la verdad es que cuando empezaba a introducirte en esa programación orientada a objetos te decían todo es un objeto y le veía la lógica y empezaba a diseñarlo todo en base a objetos todo tiene que ser un objeto todo tiene que estar relacionado con otro y entonces empezaba a dibujar tus diagramitas antes de ponerte a programar y era casi como un pasatiempo tengo la idea de hacer un programa y te ponía a decir pues necesito esta entidad y necesito esta necesito esta pero recuerdo una frase de Joe Armstrong que dice la programación orientada a objetos es lo menos reutilizable que existe en el mundo porque tú tienes por ejemplo una banana pero para poder reutilizarla en otro programa tienes que la banana está relacionada con el mono y con toda la jungla que lo rodea al final te está llevando todo el entorno junto con la banana no solo la banana directamente la programación funcional tiene la ventaja de que son solo funciones y si hablas de la programación funcional pura es funciones que tienen datos de entrada datos de salida y no tienen efectos colaterales quiere decir que el nivel de testeo es muy alto es muy fácil de testear porque son funciones deterministas sabes que todos los datos de entrada los mismos datos de entrada van a originar los mismos datos de salida y entonces escribiendo el código lo suficientemente pequeño para que esas funciones puedan estar modularizadas y ser reutilizables te das cuenta de que al final lo que sabías de la programación estructurada llevándolo un poco más allá hacia la programación funcional en lugar de subir hacia la programación orientada a objetos es realmente lo que te permite desarrollar de forma un poco más rápida e incluso más reutilizable y con más capacidad de escribir de forma correcta todo lo que quieras escribir porque al final si te das cuenta cuando empiezas a elaborar todo el mundo alrededor que rodea tu lógica de negocio te das cuenta de que tienes que diseñar muchas de las cosas que realmente al final no necesitas o no vas a utilizar y que has tenido que pensar en ellas porque están relacionadas de alguna forma mientras que si piensas únicamente en funcional y los datos de entrada datos de salida estás pensando únicamente y exclusivamente en lo que te hace falta no en el contexto completo de la idea incluso el dividir en cerrar es mucho más fácil de afrontar partir en pequeños trozos y modularizar de forma mucho más rápida o sea para mí la programación funcional es un paradigma en el que se te da un soporte para pensar el problema en base a los datos pero no al estilo de pienso en un objeto sino en qué quieres hacer con esos datos porque al final lo importante qué es lo que vas a hacer con esos datos o sea el dato en sí es un dato que viene de entrada se tiene que transformar y tiene que proporcionarte una salida deseada al final toda la la tramitación de información se basa en eso tú tienes datos de entrada de diferentes orígenes tienes que acumularlos o tomarlos o te llegarán a través de eventos o de cualquier otra fuente tienes que transformarlos tienes que acumularlos tienes que hacer algo con ellos y al final generar un un resultado ya sea almacenándolo en una base de datos o en fichero o en pantalla o generando una salida o sea en ese sentido la programación funcional tal y como se especifica es lo más claro es lo más fácil de explicar y mucha gente decía mientras que para la programación de entrada a objetos necesitas varios libros sobre patrones para poder hacerlo bien la programación funcional únicamente requiere de sentido común no necesitas ningún patrón específico simplemente saber que la función tiene que ser lo más pequeña posible si utilizas pattern matching pues mejor que mejor ¿no? la concordancia y y todas las técnicas que te proveen la programación funcional para hacerlo todo de forma un poco más declarativa y no tan tan imperativa ¿no? decir qué es lo que quieres en lugar de cómo lo quieres me gustó mucho me gustó mucho lo que dijiste de que para programar orientado a objetos requieres patrones y para programar funcional requieres sentido común está muy buena esa esa aseveración mira aquí pregunta Zetkine algo relacionado con lo que con la manera en que lo introdujiste que es pues para empezar con la programación funcional es mejor introducir bueno para alguien más bien que empieza con la programación es mejor enseñarle funcional o orientado a objetos ¿tú qué pensarías? la orientación a objetos no la recomiendo para comenzar es decir si tú tienes que explicarle a alguien la orientación a objetos con herencia y toda la parafernalia que tiene la orientación a objetos puedes tirarte meses y lo único que vas a sembrar son muchas dudas en la persona de que no vas a ver cómo procedes para llevar su idea a cabo o sea tienes que empezar lo más simple posible y es lo que he dicho la programación funcional tiene la característica de que es muy muy simple se pilla muy rápido y sobre todo si vienes de un entorno matemático al final es lo que más se parece a las matemáticas de hecho la compo compo siempre me lío porque en español no sé tampoco traducirlo composición composibilidad eso composición la composición de de una función con otra con otra con otra que en el Ixil se da con el operador pipe que suele quedar bastante bonito cuando lo veas sin que el dato de entrada de uno o sea de salida de uno el dato de entrada como primer parámetro del siguiente y así se va encadenando la ejecución de funciones ese tipo de flujo que te da la sensación de el dato ha entrado por aquí y va a salir por aquí transformado con todos los verbos que necesitas eso no te lo da en sí la programación orientada a objetos porque para conseguirlo tendrías que tener la funcionalidad dentro de cada uno de los objetos y tendrías que tener un objeto que coordinase con la o sea con la actividad específica que tú quieras llevar a cabo o sea tendrías que saber dónde encajar esa actividad dentro de qué objeto y demás es más complicado yo siempre cuando dicen voy a empezar a enseñar por ejemplo a los niños o a alguien a un lenguaje de programación y digo pues si empiezas lo más básico básico lo más simple posible mejor o sea el lenguaje o sea una de las partes buenas lenguajes como Python por ejemplo que te permiten enseñar tanto scripting como estructurado como orientación a objetos como funcional o sea esos lenguajes se utilizan mucho pero es por eso porque puedes decir pues te enseño la base y después ya pues vamos progresando que no es como Java o C++ que te lanza y de repente necesitas ya saber orientación a objetos o si no no puedes progresar o por lo menos no lo haces con buenas prácticas entonces te queda la sensación de no lo haces bien sí o sea me gustó también lo que dijiste de no recomiendo orientación a objetos de plano porque pues o sea creo que justamente estas cosas fomentadas por Java y por C++ son horribles en cuanto a o sea esa es una de las más malas experiencias que tengo de la escuela cuando me enseñaron programación de objetos en Java que es no entendía por qué todo tenía que estar adentro de una clase y no entendía lo del cochino main y todo esto entonces lo llegué a odiar y creo que es una muy mala práctica para enseñar a programar a las personas porque justamente pues yo creo que tú lo has escuchado mil veces lo que Alan Kay tenía en la cabeza cuando habló de cuando habló de programación de objetos no era clases y objetos sino era mensajes que es justamente lo que la programación funcional habilita para hacer cuando ya tiene justamente como por ejemplo con Erlang y con Elixir su principal o su core son los mensajes entonces pero bueno va más allá porque si tú te fijas la orientación de objetos tú tienes que categorizar la información es decir tienes que crear como si fuese un árbol de jerarquía y de relación entre toda la información que tú tienes para que tenga sentido ahora un amigo me dijo una vez yo le dije bueno categorizar la información no es difícil y me dijo la categorización es lo peor que existe si tú quieres ordenar información tienes que etiquetarla no categorizarla y digo pero si las categorías funcionan y se pone un ejemplo y digo bueno categorizar la especie de animales y me dijo ah sí el ornitorrinco donde lo metes exacto qué difícil ¿no? sí en ese caso es mejor etiquetar las cosas es decir poner cosas más flexibles o sea en ese caso es como tú decías yo tengo un objeto una clase y ahora necesito hacer la función de por ejemplo matar al cochino y si es un cochino no se puede matar a sí mismo o sea qué sentido tiene tener esa función dentro del objeto cochino ¿no? se debe llamar suicidio ¿no? o algo así tendrías que especificarlo de otra forma para que tuviese sentido desde el punto de vista de lógica de negocio que estás llevando ¿no? y con eso pasa mucho con los objetos al final terminan creando otros objetos para que tenga sentido y terminas pues no saber cómo relacionar o cómo hacer funcionar algo con tanta llamada función de diferentes objetos para concadenarlo de acuerdo perfecto perfecto Manuel estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo yo no odio OOP pero no me gusta lo que se hace con sobre todo con Java por ejemplo ¿no? que esas estructuras de clases y pelearte con la herencia y con las categorizaciones y todo esto se me hace bastante feo pero tengo una pregunta respecto al paradigma funcional pues desde hace varios años pues lo vienen promocionando muchas personas ¿no? o sea de hecho yo leí no sé si conoces la bueno seguro la conoces más bien tienen un libro los de Pragmatic Programmers que se llama pues la antología de programación funcional y trae ahí como cinco lenguajes de programación funcional pero trae una introducción en la que hablan de por qué no despegó o sea nada más para como contexto es pues la programación funcional nació casi el mismo tiempo que la programación imperativa ¿no? nació con Lisp es muy viejita entonces no es nada nuevo pero pues lo que ese libro explica es que la programación funcional debe ser más avanzada o más elevada en el pensamiento humano o sea estar más cerca del pensamiento humano es más ineficiente para la computadora porque la computadora su arquitectura es pues es arquitectura de phone human ¿no? imperativa completamente entonces pues lo que explica ese libro es en ese entonces no pegó porque no teníamos las computadoras lo suficientemente poderosas y pues era súper ineficiente ahorita ya estamos en la época en la que podemos usar programación funcional y con computadoras lo suficientemente poderosas pero aún así siento que no es pegado ajá dime dime realmente o sea bueno perdón que te interrumpa no 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 es tu espacio estando escribiendo el libro de historia de los lenguajes de programación realmente LISP es el primer lenguaje de programación lógica es decir antes de LISP vino IPL que fue realmente el primero y se basaba en el cálculo lambda que fue escrito por Alonso Charles en 1936 justo en el mismo momento por otro lado porque la resolución del problema de parada que era lo que resolvía Alonso Charles en su documento lo resolvía también Alan Turing con el uso de una máquina la máquina de Turing Bob Newman influenció a Alan Turing y trabajaron juntos para la elaboración de una máquina la máquina universal y cómo se organizaban los datos cómo se organizaba todo para ejecutar instrucción tras instrucción pero sin embargo Alonso Charles desarrolló en ese momento todo lo que eran las dinámicas del cálculo lambda que después Haskell Curry tomaría para intentar programar de esa forma y la gente de IPL en los años 50 tomaron esas ideas para ir creando esos lenguajes la cosa es que ninguno programaba con lenguaje de programación en aquellos años solo que Bob Newman empezó a utilizar los diagramas de flujo y Haskell Curry se negaba a utilizar diagramas de flujo para todo decía que la forma compositiva de las funciones matemáticas era muchísimo mejor más reutilizable que lo que estaba haciendo Bob Newman y entonces ahí se puede considerar un poco que empezó un poquillo la guerra Bob Newman mató por un lado Haskell Curry por otro y gente siguió a uno gente siguió a otro y empezaron a elaborar lenguaje e ideas cada uno por su lado el tema de qué es lo que realmente ha tenido éxito yo sinceramente creo que ni uno ni otro porque si te fijas bien los lenguajes han ido evolucionando tomando las cosas que realmente son útiles bueno otras cosas no tanto porque cuando descubrí que PHP en la versión 5.3 metía el Go 2 ahí me eché la mano a la cabeza en vez de avanzar van para atrás ¿no? sí en lugar de seguir avanzando hacia adelante me dieron el Go 2 y bueno fue un un despropósito pero en el caso de 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 los lenguajes de programación Python fue el primero que empezó a meter cosas funcionales después le siguió Javascript y reciente bueno recientemente hace unos dos cuatro años ya casi Java 8 empezó a introducir cosas funcionales dentro de Java dando un poco más de soporte a la gente que programa más con Clojure con Scala que realmente es para darle más soporte dentro de la JVM a Scala Clojure y otros lenguajes funcionales que existen ahí ¿no? entonces Java se aprovecha un poco de esa funcionalidad e implementa e incluso en PHP ya la función en Lambda y otra serie de historias empieza a tener mucho más peso para abstraer el código muchas veces dices te paso un objeto o te paso una función con los datos específicos que directamente tú le pasas un parámetro y ya te devuelve lo que tú quieras y dices pues si vamos si lo revisas bien estás escribiendo menos código porque acomodar una función Lambda únicamente con lo que necesitas es mucho más corto que una función en otro objeto totalmente diferente que tienes que explicar por qué esos datos le están llegando y cuál es la salida que tiene mientras que la función anónima que está dentro de ese código es autoexplicativa porque está dentro del contexto explicado de qué es lo que hace qué es lo que va a hacer en un código reciente recuerdo haber cambiado el código porque teníamos el cálculo de Options y Futures del tema del trading y digo pues si tienes que calcular uno u otro como son dos cálculos diferentes pues venía ahí una condición y decía si es Options pues toma esta función anónima y si es Futures toma esta función anónima y entonces se le pasaba como parámetro a la función final que es la que ya realizaba todo y hacía los cálculos pues utilizaba en lugar de una variable la llamada de esa función con otro dato que tenía que calcular en mitad con la otra parte ¿no? Entonces te ahorra ver muchos cálculos en la parte final y te quita bastante procesamiento porque el if es potencialmente antes de un bucle te quita el tener que hacer ese if dentro del bucle ¿no? no sé acelera bastante en muchos puntos nosotros hemos estado viendo construcciones que realmente cuando te dicen no la programación funcional es más lenta y se depende para qué y cómo la especifique en muchos casos incluso puede acelera Sí o sea yo no creo que sea más lenta y menos en estos tiempos lo que creo o sea creo que es muy diferente ser ineficiente que ser lento ¿no? o sea no sé si has visto las comparaciones estas de cuánta energía gasta Erland contra cuánta gasta C es obvio que va a gastar mucho más Erland pero te digo porque las construcciones de pensamiento están mucho más arriba que las de C ¿no? y porque la porque la arquitectura de computadora no sé o sea justamente ahí yo creo que ganó Von Neumann ¿no? y su modelo imperativo es las computadoras es completamente diferente porque estás comparándose con un lenguaje que va sobre una máquina virtual ahora yo creo que sería más justo si comparas por ejemplo Java con Erland o bueno si haces la misma comparación de C con Java y Java se queda totalmente desprotegido o sea cualquier cosa nadie a día de hoy es capaz de superar el código que se genera porque es lo más o sea quitando ensambladores lo más bajo nivel que puedes utilizar claro de acuerdo de acuerdo muy bien Manuel bueno yo te había dicho que hora y media y no hemos cubierto algunas partes del temario me gustaría atender una pregunta de Saúl bueno creo que tenemos todavía más que platicar de la programación funcional me gusta esto que hablaste bueno algo que quería mencionar es lo chistoso de la programación funcional y de lo que hizo George contra lo que hizo Turing yo cuando lo leí fue como me sorprendió mucho que George llegó antes a la solución del problema de la parada que Turing en el 1932 George sacó el cálculo lambda y dio la respuesta y Turing en el 34 y en el 36 juntaron sus soluciones y se hicieron la 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 tesis de George Turing de George Turing ¿no? en la que demostraron que era equivalente ¿no? pero me llama la atención que justamente George lo logró antes que 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 Turing bueno de hecho ahí hay algo raro porque Turing publicó su solución y después tuvo que rectificarla es decir meses más tarde cuando salió la de Charles porque salió justo después el cálculo lambda salió en el 32-33 pero la solución del problema de parada fue en el 36 primero publicó Turing después publicó Charles y después al leer Turing la de Charles republicó Turing o sea que ahí se ve dice algo encontraría Turing que no le encajaría y tuvo que hacer una rectificación de hecho el último estudio y el que vale es poner rectificación del problema de máquina de parada que ponen de ejemplo como la máquina de Turing ok ok chistoso y los dos se publicaron en 36 o sea la rectificación de Turing fue 36 y te acuerdas de que año fue la la tesis de Charles Turing o sea en que año lo juntaron y dijeron esto es equivalente creo que eso fue posterior pero la verdad es que no lo recuerdo bien deberíamos echarnos una plática completita de eso porque es como interesante cómo nacieron las dos soluciones ¿no? las dos y bueno y cómo fue evolucionando por su lado porque son justamente como tú dices como se van cada cuna por su lado para resolver el mismo problema ¿no? que es la computabilidad ¿no? es chistoso pero bueno pero bueno la pregunta de Saúl Ernesto ya hablando directamente sobre el elixir ¿qué fue lo que más te costó aprender Manuel? bueno yo creo que tú aprendiste primero Erlang y después aprender el elixir fue sencillo pero en este ecosistema ¿qué fue lo que más te costó aprender? bueno sencillo las partes que son iguales afortunadamente Erlang y el elixir comparten mucha de la estructura y la base pero hay cosas bueno en Erlang por ejemplo la parte de las macros está copiada del lenguaje C que si has programado en C ves que hay includes y define en el lenguaje C ves los ficheros de cabecera que son .h y en Erlang son .h y ahí se ve una influencia y en el elixir por ejemplo la influencia es ruby y entonces te meten mucho más sobre metaprogramación en Erlang puedes hacer metaprogramación pero se hace con Perse Transformations o sea que te tienes que bajar a conocer el AST y como se compila todo para poder tener una visión de como cambio esto como como hago lo que si yo hago una función que se transmute y haga un código diferente en el elixir eso te lo facilita mucho con las macros con la construcción esa de las macros diciéndolo de quote and quote y entonces esa voy hacia adelante voy hacia detrás pero todo escrito con la sintesis de elixir que te facilita mucho la tarea pero claro el llegar a decir bueno utilizamos macros hay que tomarlas con tranquilidad y esa parte es compleja o sea depende del DSL que quieras implementar en tu en tu sistema te puedes encontrar cosas eso bastante complejas como las que tiene Héctor que tiene todas las consultas en base de datos directamente implementadas con macros y después bueno otras cosas simples que son simplemente unas macros que puedes inyectar como las del logger para meter la línea del log directamente en tu programa que eso es simplemente una transformación de la función para coger la línea función y donde está en ese momento pero eso la parte de metaprogramación yo creo que es la más complicada siempre de entender en el ixir sí sí chistoso bueno a mí a mí lo que más me costó y me sigue costando todavía es resolver los problemas de manera funcional o sea no directamente relacionado con el ixir pero hay veces que pues justamente como un programa diario en python y así bueno no diario pero muy seguido en python se pelea mi cerebro imperativo con mi cerebro funcional ¿no? este y llegar a las soluciones correctas en el ixir creo que bueno no correctas pero más acercadas a cómo se maneja el paradigma en el ixir se me hace bastante difícil a veces hay que desaprender completamente cosas ¿no? como el uso de ciclos y algunas cosas como pues en el ixir se usan mucho menos los cifs ¿no? se usan otras cosas como los guards y cosas parecidas y entonces el width ¿eh? ajá pues la o sea hay una programación orientada a Rayla que voy a hacerte un montón de publicidad dale 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 de vale la parte del blog te pongo por aquí el enlace programación orientada a ferrocarril bueno lo traduje en ese momento como ferrocarril pero es railway oriented programming que es básicamente el uso del width para ir tomando como el camino ideal en el que tú tienes este paso este paso este paso este paso y entonces las bifurcaciones son las que se programan aparte o sea en el código imperativo normal o bueno incluso en el código funcional normal tú tienes que dices bueno hago primero la comprobación si este código evalúo que es esto hago esto y si no hago lo otro y entonces va anidando o va llamando a otras funciones van haciendo otras partes del código en la programación orientada al ferrocarril o rail directamente tú vas poniendo el camino ideal que sería con la estructura width en este caso o si utiliza la librería esta que yo encontré te permite mucha más versatilidad y tú programas inicialmente el camino ideal y después vas tomando bueno para el error del primer caso los errores posibles que salgan en el segundo y entonces los vas poniendo aparte y queda una estructura plena para el caso ideal y después los casos de errores separados e identificados por otro lado sí sí exacto y esa manera de pensar o esa manera de cambiar o sea creo que es bastante retador pues muy bien Manuel pues nos quedamos con bastante que platicar pues yo quería preguntarte cosas específicas sobre elixir y sobre sobre tu opinión sobre otros lenguajes pero pues creo que hemos llegado al límite de tiempo que decía tomar bueno creo que no hay hay varias personas que saben elixir aquí este es para los que saben elixir que tomas en cuenta para definir tus gen servers y otp o cuál es el proceso para decidir el problema y el y elixir bueno y decidir si usar supervisores dinámicos agentes task o evitar bloquear los callbacks o sea cómo es tu proceso de pensamiento para diseñar tu programa de manera concurrente con estos agentes la última consultoría que di fue precisamente de una persona que se había movido de java directamente alixir y había diseñado el sistema pero decía que tenía un montón de gen servers que tenía a veces interbloqueos que tenía problemas y es que realmente cuando tú estás diseñando en el modelo actor no estás diseñando entidades como cuando estás en la programación orientada objetos es decir si yo por ejemplo estoy en el escritorio tengo un trabajo que hacer en la programación orientada objetos diría cada tarea que me entra es un objeto el lápiz con el que hago la tarea otro objeto la mesa donde estoy otro objeto y entonces la interacción entre pongo el papel en la mesa cojo el lápiz y lo pongo a pintar o sea tendrías que ir definiendo toda la interacción entre ellos y ir definiendo cada cosa y entonces el lápiz es posible que tenga que interactuar con el papel pero además el papel darle una retroalimentación al lápiz y entonces ahí como son funciones que en otros lenguajes como java se van llamando entre ellos y se van cambiando la pelota son secuenciales pues ahí no hay ningún problema ahora cuando estás con el modelo actor tu idea yo tengo el escritorio entonces tu idea es yo diseño el escritorio porque es un elemento concurrente donde voy a hacer mi tarea la tarea es un dato de entrada entonces tienes que tomarlo como dato y la tarea específica de todo lo que tienes que realizar son las funciones que vas a utilizar dentro de tu escritorio para poder hacer esas tareas que van entrando dentro de tu mesa entonces tú tienes claro que si abstraes únicamente lo que es el escritorio vas teniendo las funciones para hacer las tareas y vas teniendo claro las datas de entrada puedes tener claro incluso que si tienes espacio para más escritorio o sea puedes instanciar otro escritorio y mientras que en un escritorio solo puedes tener una tarea tienes claro que secuencialmente solo puedes atender una teniendo muchos escritorios puedes tener muchas tareas eso por ejemplo la orientación a objetos no es tan diferentes escritorios pero como se relacionan con los papeles entonces tendrías que coordinar que los papeles vayan al escritorio correcto con el lápiz específico o sea es más difícil cuando lo tratas como datos de forma concurrente y tienes como idea que la base concurrente es el escritorio en ese sentido en esa construcción es mucho más simple y es mucho más escalable perfecto perfecto Manuel por ahí bueno y creo que esta es una pregunta bastante más profunda de contestar no sé si has visto el libro este de designing OTP systems o algo así se llama el que escribió Bruce Tate que tiene unas abejitas en el frente a ese libro habla pues es un libro completo dedicado a esta pregunta ¿no? cómo diseñar un programa que se aproveche de OTP y de la concurrencia pero bueno el libro ese recuerdo que estuve hablando con él varias veces y el libro que él escribió se basa principalmente en escribir interfaces algo con Feniframework con Absenta o con algún interfaz que tenga conexión con el cliente o sea normalmente escribe servidores cuando está en el sí y define lo que son los boundaries con la parte de los workers con la parte de o sea intenta establecer una forma de organización del trabajo o sea una forma de decir si tienes que hacer servidores ponlo aquí si tienes que hacer boundaries que son para comunicarse entre la parte de la lógica de negocio con tal ponlo aquí si tienes que hacer los test ahí sí una forma de organizar el código yo por ejemplo en el libro de Phoenix Framework hablo un poquito o sea un poco de la organización de Bruce Tate otra que me gustó mucho que tiene remote que es una empresa una startup en Portugal que hizo una presentación en Codebeam y también expuso otra forma de trabajar e incluso la forma que propone Phoenix Framework que es a través de contextos que lo tienen en su página web y el libro de Phoenix Framework por ejemplo lo hice basándome en los contextos tal y como propone Phoenix Framework pero dándole un poco de idea de bueno si tienes o si tienes un proyecto grande pues piensa en hacerlo al estilo remote o al estilo de Bruce Tate porque le va a sacar más partido a ese tipo de organización perfecto Manuel pues muy bien pues muchas gracias por todo el tiempo que nos dedicaste ahorita y por aceptar estar aquí aquí están pidiendo una segunda parte ahorita hablamos a ver si te puedo convencer de esto ya te están ofreciendo chilaquiles y este cervezas y todo esto ¿no? pues bueno antes antes de terminar pues no sé si tengas un consejo para para Seth Kine que nos pregunta que que necesita para encontrar su primer trabajo como Elixir y Phoenix bueno con Elixir y Phoenix ¿tienes algo que digas esto no te puede faltar para empezar a trabajar con la verdad es que es complicado porque la barrera de entrada en la en cualquier lenguaje en cualquier empresa técnica lo que yo he estado experimentando porque he hablado con bastante gente es decir si eres junior entrar a trabajar en el mercado laboral es muy complicado porque la gente normalmente startups y otras empresas siempre buscan gente que ya tenga experiencia para que le pueda brindar para poder salir de las típicas problemáticas que tienen y es complicado encontrar empresas que buscan solo juniors pero si quieres te puedo pasar algunos enlaces de algunos recruiters bastante buenos que se mueven mucho sobre todo en empresas de Europa y que manejan perfiles de juniors ya depende de las necesidades y si puede encontrarlo en remoto si te quieren mudar a Europa o a Nueva Zelanda o a otro sitio ya bueno dependerá de tus necesidades si perfecto y yo creo que el consejo que diste al inicio de saber inglés te va a abrir va a multiplicar por 10 o por 20 tu posibilidad de conseguir porque justamente en el ixir buscan un montón en remoto y dicen o sea asisten en Suecia o en donde sea van a buscar el inglés entonces creo que el consejo que diste inicialmente aprender inglés te va a abrir un montón las puertas para esto y es muy otra cosa incluso si te haces un pequeño porfolio porque yo recuerdo que hay un programador que empezó muy fuerte con Elm y con Lightview cuando empezó y el chaval se movía a la parte de consultoría pero era sobre todo de Rubén Reyes no tenía mucha idea del ixir pero se lanzó al tema y hoy en día trabaja en Cabify que es una empresa española bastante fuerte y eso recuerdo que su estrategia fue hacerse varios proyectos en el ixir un blog explicando cosas del ixir se hizo bastante conocido en el entorno del ixir y al final pues terminaron contratando una empresa grande de su zona muy buena idea muy buena idea perfecto pues esperamos haber respondido todas las preguntas que nos pusieron otra vez le doy gracias a Manuel por darse la vuelta por aquí le dije que hora y media y nos agarramos hora 40 pero pues muchas gracias por todo el conocimiento que nos pasaste Manuel vamos a ver si podemos organizar una segunda sesión ahora si clavados completamente en el ixir en programación funcional y en cosas del entorno y pues bueno pues muchas gracias a todos los que se dieron a la vuelta por aquí yo esperaba muchos menos y hubo más muchas gracias por darse la vuelta y por por escucharnos no sé si quieres cerrar con algo Manuel pues bueno nada si podéis apoyar la editorial y comprar algún que otro libro más que agradecido y bueno espero volver a estar aquí en la segunda parte la verdad es que ha sido muy ameno y muy entretenido muchas gracias Manuel pues sí vamos a ponerles el link del editorial y y y entrenle va pues muchas gracias esperemos que tengan buen día gracias por estar aquí y les estaremos avisando de la segunda parte hasta luego gracias por estar aquí Gracias.